Ya, bueno. Ya, Jorge. Ya. ¿Por qué reprepo no? Si tú me quieres. Si tú me quieres. Gracias. ¿Puedo darme una gocina en la mano? Gracias. Se supone que eso lo dicen. Lo decimos de eso. Ya. Ay, qué bonito. Un, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños a mí! ¡Cumpleaños a mí! ¡Que los cumplas feliz! Deseo, deseo. ¿Cuántos deseos son? ¿Tres, cuatro? Uno. Esta. Uno. Esto no se puede. No, son en deseos. Oye, pero Anesti, tenés que meterle la boca a la... ¡H RCCHO! ¡H RCCHO! ¡Gracias! No, se me lo leen. No, suave. No, suave, no, suave. ¡Ja, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya. ¿El vasito a ver o no? Ajá, dime al vier, aguanta y uno no lo manda. ¿Está? ¡Pero sí puedo exagerar! creo que está exagerando no, no lo está exagerando no, no lo está exagerando